Ahora nos vamos a una edad, aunque sigue siendo infantil, pero ya a partir de que los críos ya leen, con 8, 9 años. Este nosotros lo tenemos situado en la zona de 8 días. Y es una serie de libros que se llama Mondragó. Mondragó es el nombre de este dragón. ¿Y por qué lo recomiendo? Pues lo voy a decir, lo recomiendo porque está escrito por Ana Galán. Ana Galán fue una compañera mía, es veterinaria, yo también estudié veterinaria, y ella luego se afincó en Estados Unidos y es una escritura muy conocida a nivel de literatura infantil, tanto en Estados Unidos como aquí en España, donde enseguida se publica todo lo que escribe. Es una serie que está teniendo mucho éxito, ya van por el quinto, que se llama El Arbopam, y está dirigido a niños de esas edades porque tiene la letra grande, tiene todavía ilustraciones, que son a los críos con 8 o 9 años, todavía le tienes que meter libros que les estimulen con grandes ilustraciones a color. Y nos cuenta la historia, en la edad media, de un chico que tiene su mejor amigo, es Mondragó, y es un dragón, y se meten en distintas historias. Entonces eso es lo que les atrae un poco a los críos. Pues las historias que pasan, el dragón, a partir de los 7 años, bueno y desde pequeño, los dinosaurios y los dragones, es lo que más les gusta a los niños, y es su protagonista. Entonces yo creo que es una colección muy buena, además también porque los críos ya con esas edades les gustan los libros, pero les gustan los libros que se parezcan a los de los mayores, que no sea el típico álbum grande que ellos han tenido de pequeños, sino que ya sean como papá y mamá o como sus hermanos mayores. Entonces la verdad es que la estética del libro es totalmente como un libro normal. Y yo recomiendo Mondragón, que es una serie escrita por Ana Galán, compañera mía, y está ilustrado por Pablo Pino, de Eberés.